Bueno muchachos les quiero comentar que pues el día de ayer pues se llevó a don Francisco al doctor Le doy gracias a mis compañeras Kenny y Margarita que pues me pudieron hacer el favor de llevar a don Francisco Ya que pues yo no me encontraba en estos lugares el día de ayer verdad Entonces les pedí favor a ella para que pudieran llevar al señor Y pues lo llevaron, comentó el doctor que pues está el señor bastante mal Se podría hacer así, que pues es un paciente que ya está para que use insulina Entonces le dejó un medicamento el doctor que gracias pues también nos lo regaló verdad Porque pues de muestras médicas nos regaló el tratamiento completo para que don Francisco se lo pueda tomar Y esto le venimos a dejar verdad Le venimos a explicar ya que ellas el día de ayer pues no pudieron explicarle Porque pues ya salieron bien tarde del doctor hasta la noche viniendo Exactamente y si ustedes pues quieren ver el video donde se llevó el doctor Pues pueden visitar el canal del vago Chapín Que es de la señorita Pamela que viene atrás Buenas noches Buenas noches Permiso Buenas noches Permiso Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Bien, por aquí dicen Hola hola ¿Cómo están? Bien, por aquí están Hola Luisela ¿Quieres saludarle? A Pamela, a Pamela ¿Perdón? ¿Cómo está, doña Verde? ¿Cómo está, doña Verde? ¡Qué triste! ¡Ay, triste! ¡Ay, triste! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! ¿Y eso? Muy bien ¡Ánimo! ¡Que Dios está con usted! ¡Ánimo! ¡No se suerte! ¿Vio? ¡Tres, mamá! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! ¡Tres, sí! Mi abuelita no tiene que estar así, usted! ¿Qué? ¿Qué le pasó? Mi abuelita Tal vez va a morir ¿Su abuelita? La que vía que abuelita Doña Viviana ¿Está tirada? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorita tenía llave! ¡Ahí salíamos a las 2 de la mañana! A las 2 ¡Saludan, abuelita chula! ¿Ya? ¿Ya vine a saludar? Me dice que desde ayer Me bajé y iba a ir Y ahí, como a las 2 de la mañana me vine a dormir Con todo eso ¡Ay! Y ahí está tirado Y que no había comida, nada Se dejó el abuelo Y él ya no Es que ya se miraba mal el Doña Viviana Yo realmente pues ya no Pues he seguido grabando Porque pues mire que No sé qué es el suyo El hijo El... Está su tío Es su tío Porque es su abuelita Y la su tío ¿Ahorita ahí está? Yo no me di molesta Entonces me dejó Sí Ahí estaba yo acompañando Y... Yo no fui ¿Ya vine a saludar? ¿Ya vine a saludar? ¿Y la Gisela? ¿Y la Gisela? ¿Y la Gisela? Está emocionada como no la había visto O sea... Pamela ahí empezó a reír Riz y riz y riz ¿Estás contenta de Gisela porque me viste? Ajá... Dice... Pues sí, usted... Así... Así... Así está pasando Ay Dios... Bye... Ayer... Miren... Francisco salió Y no me dijeron que iba a ir ni nada Solo el que habló mi hija salió Y casi cuando yo... Fui a traer a la niña en la escuela Y bajé con él ¿Todo lo que pasó? Ay... Mira mi hija mi hijo Ah no bajé Estaba temblando Miren esta era presión Se le había subido Se le había ganas Se le había ganas Me tomé mi hijo con la vecina Deme un agua Ale Por favor Le dejé dar un vaso de agua Le dejé dar un vaso de agua Me pegaba Se tranquilizó Se tranquilizó Y la dejé cambiármelo para la escuela Ya después me decía Me decía en la tarde ¿Dónde está el Francisco? Llamá a lo que venga a comer conmigo Y si él andaba por manzar ¿Y venía aquí? Ya Sí ¿De verdad? Sí, de verdad ¿De verdad era un Francisco? Ahí está comiendo conmigo Ah... Ahí está comiendo ¿Será que puede llamarlo? Vale Que... Eh... Le traemos un saludo Vale Gracias Vale Es que... Francisco, le están llamando por Yulga ¿Qué es donde le dije yo? Le están llamando por Yulga, Francisco ¿Has tenido moletones en tus piernas? ¿En tu cabeza? ¿Has tenido moletones en tus piernas? ¿En tu cabeza? No ¿Has tenido moletones en tus piernas? Pues se ha visto los primeros videos A ver... Y ahora... ¿Qué pasa con Yulga? ¿Ya no quieren salir? No 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 ¿Has tenido? No ¿Has tenido moletones en tus piernas? No 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 Bueno, ahí viene don Francesco. Hoy venimos por don Francesco. ¿Fueron ayer al médico? Sí. ¿Y qué? ¿Le entendió lo que le dijo el doctor? Sí, me deciden que el saber no me queda... ¿Cuál es el que se toma, prima? Mira, pues realmente yo no he visto los videos exactamente de lo que pues dijo el doctor, ¿verdad? Porque pues hay que editarlos y después se miran los videos, ¿verdad? Pero pues lo que yo platiqué con Ken y Margarita, ¿verdad? Es que pues usted pues está muy mal de la diabetes. Le cacharon 400 y algo de azúcar. Y que usted ya es un paciente para que se ponga insulina. Le dijo el doctor, ¿verdad? Entonces también le dijo que pues se tiene que tomar el medicamento para ver que pues eso le ayude. Y que pues depende de cómo le caiga ese medicamento. Dentro de 15 días, porque él salió al paseo ahorita, dentro de 15 días lo quiere ver. Y va a ver cómo siguió si pues le hizo efecto a eso, pues Dios no usa insulina, ¿verdad? Pero lo más seguro, digo, es que sí va a usar insulina, ¿verdad? Pero si no, que con esto pues esperamos de que pues usted pues tenga un buen tratamiento, ¿va? Gracias a Dios pues el doctor pues nos regaló el medicamento de una vez. Este, ahí se lo trajimos, se lo apuntamos ahí con medidas y todo para que pues usted pueda saber cómo es, cómo lo tiene que tomar, ¿verdad? Tal vez doña María nos hace el favor de ayudar o por qué pues... ¿Puede leer don Francisco? No puede leer. ¿Quién puede leer de aquí? Ninguno. 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 De verdad que le quiero dar gracias al doctor que le regaló todo el medicamento, me era bueno. Ajá. Yo puedo leer. Esto no lo compré yo. Yo lo que pues sí, sí di fue para la consulta médica. ¿Y eso qué? Sí, sí, de hecho el día de ayer pues... Y pues para los viáticos y todo lo que se hizo ayer, ¿verdad? Pero esto sí no, no voy a saludar con sembrada que no, esto lo regaló el doctor. Sí. ¿De acuerdo? Este. Esto, esto no es de él, ¿va? Estos exámenes son los que usted se tiene que hacer dentro de 15 días. Bueno, aquí está el medicamento. El medicamento se llama Amiride. Esta es una tableta antes del desayuno. Una tableta. Esta es la única cajita de esas, ¿verdad? Sí. Esta es antes del desayuno. Antes. Venga, doña María, para que usted mire también. Una tableta antes del desayuno. Que se la tiene que tomar el tratamiento porque si no se trata eso, se va a poner peor, dijo el doctor. Doctor, si no se toma su medicamento y no se le da tratamiento al azúcar, así como está usted, se va a poner peor, lo dijo claramente el doctor, dice. Entonces, se lo tiene que tomar al pie de la letra, ¿oyó? Una tableta antes del desayuno. ¿Cuánto hay aquí en ese? No sé. Aquí dice, permíteme, don Francisco. Aquí hay 10 tabletas, o sea, que aquí hay para 10 días. Para 10 días. Para 10 días. Antes del desayuno. Eso es para antes del desayuno. Esta es una cápsula a las 8 de la noche, diario. A ver. A las 8 de la noche, diario. ¿De acuerdo? Ahí dice, a las 8 de la noche, diario. No sé si le podemos, cómo le podemos hacer para que, pues... ¿Le damos una vez esa? ¿Por qué no pueden leer? Bueno, no, lo que hago... Oye, el radio, el da la hora y le digo a las 8 de la noche y el otro. Este es el de la mañana, ¿eh? Ajá, pero yo lo que no quiero es que se vayan a confundir. No, 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 no. Es que la calle roja. Yo le digo una hora. Este es para el desayuno. Este es el del desayuno. Esta es la única caja que está sola y la más pequeña. Antes del desayuno. Antes del desayuno. Después la caja cuadrada. Esta es a las 8 de la noche. Yo creo que su otra hija sí sabe leer, ¿verdad? ¿Qué? La otra que vive aquí arribita. No. ¿Era tampoco sabe leer? No, nada, sí. Padre santo. Bueno, esta es una tableta a las 8 de la mañana. Ah, miren. Esta se la dejaste a las 8 de la mañana después del desayuno o no? Yo coloque lo que el doctor. Como hacía el doctor. Ajá. Pero decía después del desayuno o 8 de la mañana. Sí, así está. Incluso ahí está. Ahí lo pueden leer porque ahí está la receta. La otra. Mira. Gracias, nena. Gracias, nena. Sí, pues. Sí, pues. Consumer. Una caja, una tableta a las 8 de la mañana a diario. Sí, pues. Entonces, así como esta antes del desayuno. Sí. Después viene esta. Sí. Que es a las 8 de la mañana. ¿Ese se ve? Es a las 8 de la mañana. Ajá. Ahí son dos. Ajá. Esta es una tableta antes de la cena. Ah. Uno. Ajá. Una tableta antes de la cena. Aquí hay. Los dos también, miren. No, 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 no. Este es el mismo medicamento. Pues sí. Ajá. Pero es una antes de la cena. Ajá. Cuando se la acaba en esta caja, ya abren la otra. Sí. Igual en esta. Sí. Cuando se termina esta caja, ya abren la otra. Sí. Pero es solo para la cena, para la cena, para la cena. Es ya. Ajá. Una tableta antes de la cena. Eso. ¿De acuerdo? Está más fácil. Porque este es lo que viene. Y el otro. Ajá. Digamos, digamos que estos, estos medicamentos son de la noche y estos son del día. Ajá. Día y noche. ¿Verdad? Sí. Estas son una cápsula a las 8 de la noche. Diario. Y estos antes de la cena. Antes de la cena. ¿Usted a qué hora cena, don Francisco? No hay viernes. A las 6. A las 6. ¿A qué hora desayunan usted dice? A las 7. A las 8. No tenemos horario. De verdad no tenemos horario. Bueno, tiene que tener un horario desde ahora. Pero más o menos, ¿cómo a qué hora cena? A las 7. A las 7. Bueno. Si es así, se tiene que tomar la pastilla que es antes de la cena. Y ya el otro se lo toma después de la cena. Y ya la pastilla de las 8, se la toma a las 8. Ajá. Digamos que en el desayuno, si usted desayuna a las 7 de la mañana, se toma la pastilla de la mañanita, antes del desayuno. Y después de la comida a las 8, ya le toca a esto. El desayuno. ¿Verdad? Y en la noche lo mismo. De acuerdo. Ahora vamos a ver si se le quedó. Se le quedó, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo es? Este, este es antes del desayuno. Ajá. A las 7. Digamos, ajá. A las 7. Digamos a las 7, ajá. Y este a las 8. Y este a las 8, exacto. Muy bien. Este ya es después del desayuno. Sí, este es en el día temprano. Ahora este es un alcance de a las... Lo mismo, antes de la cena. Antes de la cena. No. Este... La grande. Este es antes de la cena. Sí, la grande. Y este es después. A las 8. A las 8, a las 9. Se puede a las 9. A las 9, digamos. Ajá. Esta dice a las 8 de la noche. Ajá. A las 8 de la noche. Pero si ustedes hay una... A las... 10. A las 7. A las 9, exacto. Sí, ¿verdad? Ajá, pero si se las va a tomar a las 9, todos los días a las 9. Sí, a las 9. Ajá. Que no se queda. Que no cambie. Ajá, exactamente. Bueno. Bueno, entonces esto sería. Aquí está el papel cualquier cosa. De todos modos, si usted se les llegara a olvidar, todo se lo dejamos con... Ya Pamela hizo el favor de dejarle todo escrito. Ajá. Para que pues ustedes sepan ahí a qué horas y en dónde. Aquí está la receta de todos modos por cualquier cosa. Ajá. Aquí hay unas recomendaciones del doctor que dice no comer azúcar blanca ni morena. No aguas gaseosas normal o dietéticas. No gaitaren, no rebuy, no jugos en lata, no té de lipton, no pasteles, no pan dulce, no galletas, no yogurts, no miel, no administrar dexematosona o esteroides. O sea, no voy a estar sometiendo a usted cualquier medicamento porque le puede hacer mal. Dexametasona, no sé qué es, pero yo creo que es antibiótico. Y asteroides puede ser el ibuprofeno o sea un asteroide. Sí, así como el que es diabético no tiene que automedicarse con cualquier medicina. O sea, nada de diclofenaco, todo eso que contiene asteroides, eso no lo voy a tomar porque lo puede hacer mal, ¿de acuerdo? No dulces, no golosinas, no insur, no glucerna. La glucerna tampoco, si la glucerna fuera de diabetes. Pero no glucerna ese. Jugos, no jugos de naranja. No comida chatarra, hamburguesas, pizzas, tacobel, puerto campero, tejano o algo grasoso, nada de eso. Tortillas, solo comer dos por tiempo de comida. Pan integral de uno a dos. Control de mosh. No va a tomar mucho mosh, o sea, toma mosh, pero no mucho. Puede comer frutas, no plátano, sandías ni piñas. Puede comer fruta, pero no plátano, ni sandías, ni piñas. No la fruta dulce. Ajá, otras frutas que no sean muy dulces. No café de tortilla. Puede comer cereales y poco arroz. Puede comer verduras, sopa o ensalada. No remolacha, poca zanahoria y papa. A noche. Puede comer fresco.